¡A la hora de su muerte el 28 de julio del año 2021, el meriquero Johnny Ventura ejecutaba muchos proyectos que rebotecerían el legado y prestigio que dejaría marcado el paso por la vida de la leyenda de la música latina. Eran muchas las ideas que se fraguaban, pero más que nunca su presencia en bailes y fiestas era demandada. En el 2020 la política solidaria lo hizo aspirar nuevamente a la alcaldía de Santo Domingo, aún con las secuelas del COVID-19. Un disco se gestaba y otros compromisos internacionales asolían el tiempo que para los mortales es imprevisible siempre. En fin, se trataba de una carreta pesada que con sus bríos a los 81 años solo podía llevar el caballo mayor. El pasado viernes, su familia completó otro de sus sueños con la presentación exclusiva de la nueva marca de ron denominada Legado, el caballo. Andy Ventura indicó que con esto se reafirma el compromiso de mantener vivo el legado de su padre, proyecto que aporta a los amantes del ron, un producto de colección de altísima calidad. Como parte de lo que nos hemos propuesto para mantener viva su memoria, en esta ocasión lo estamos haciendo con este ron extra premium, dejado el caballo mayor. Como todos saben o algunos saben, mi padre no fue un gran catador, pero su figura siempre estuvo ligada y adiada a grandes marcas picoleras, nacionales e internacionales. Y además se tomó más un tránsito social de 24, lo saben. Jodamos de Spirits y pura sangre de Dios, desarrollamos una fórmula que entendemos es al igual que nuestro merengue, la identidad de los dominicanos. Por ti, Johnny, donde quiera que estés, el legado caballo mayor para ti. ¡Salud! Esta iniciativa de la familia Ventura y de Jodas de Spirits verdaderamente entona con el espíritu alegre y positivo que proyectó a lo largo de su vida artística y seguirá siempre proyectando mediante su música en el tiempo, el muy querido y siempre recordado Johnny Ventura. La firma licorista JJ Spirits explicó sobre este ron hecho para recordar al caballo que es envasado en una fina botella estilo coñal, con etiqueta metalizada de profundo relieve, tapón de colcho de madera y cuello emblemático que muestra grabada la firma de Johnny Ventura. Es añejado en barrica de roble americano y cuenta con elementos característicos, tales como color ámbar alaranjado, sabor exquisito que perdura en el paladar, notas a vainilla y chocolate de retro gusto agradable y destacada suavidad. Sin dejar de destacar que el mismo elaborado totalmente a mano por Atenzano de la República Dominicana. Nada mejor como diseñar una bebida que cuando estuvimos haciendo el brainstorming, o sea lluvia de ideas, queríamos estar lo más cercano posible a la realidad de lo que era el paladar, el gusto de nuestro caballo mayor, Johnny Ventura. ¿Qué te parece el ron? Tiene un sabor suave, mucho cuerpo, aroma. ¿Solocito Johnny Ventura? Claro, caballo mayor, que en paz descanse. Bueno, pues el que baile con él, lleva tu botella para que baile, ¿verdad? Por ti Johnny, donde quiera que estés, el legado caballo mayor para ti. Salud. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD, viva expresión de Don Engañado.